¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos aquí nuevamente a su canal Duelos Locos Gracias por tu suscripción, ya somos más Hoy vamos a jugar el Legacy of Duelists Así es, este juego reciente, el más nuevo que han sacado Vamos a ir contra Rafael, pero en modo desafío Él no va a usar el señor de Ricalcos Vamos a pelear contra sus soldados Así es, y yo me voy por la buena piedra en la cual perdí ¡Mira, chami cuate! ¡Qué buen empiezo! Ok, me sopoca hablar como chabelo, tengo que practicar un poco más Bueno, de antemano, al final voy a agradecer unos saludos especiales Que no hago muy a menudo, pero sí, en este caso lo ameritan Pero vamos a empezar estos duelos ¡Aú! ¡Aú! Y vamos a empezar con esta preciada baraja Una carta boca abajo, ok Todo puede pasar, todo puede pasar Vamos a estrenar la nueva ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Así es, la nueva, la nueva La línea de ensamblaje de máquinas Así es, la nueva, nueva, nueva Vamos a jugarla, pero... ¡Ya juegas, Libby Cuate! ¡Es para hoy! Bueno, este, me estoy decidiendo Bien, tenemos que acabarlo Hoy vamos a hacer... ¡Ah, no les platiqué! Vamos a tratar de terminarlo en un solo turno Estoy consciente de que está difícil sacar Ganar en un solo turno Pero vamos a intentarle Pero primero vamos a llamar a Naster Y nuestra nueva... ¡Ey! ¡Miren, miren, miren! ¡Ey, ey! La nueva carta que nos permite llamar la duplicación de máquina Lo vamos a aumentar dos efectos de dos Y vamos a llamar a otro Ciberdragón Y otro Ciberdragón Y otro Ciberdragón Y así, ya me lo le cambio el nombre del canal A Ciberdragones Locos Les prometo que voy a jugar con otro deck Pero mientras, vamos a hacer el reto De pasarlo en un solo turno Que más que con la Predaplanta Hombre, esa Predaplanta, si la sabes usar bien Te saca de apuros Es un coste, ¿verdad? De dos mil puntos de vida Pero, pues, vale la pena Y es un clásico, goces Es un clásico Y eso más el efecto especial que tengo aquí De la luz mágicamente sellada Puedo hacerlo como material fusión Y ya saben, pues, para llamar el Ciberdragón de dos cabezas Que siempre debe estar en un buen deck de Ciberdragones Es un clásico, es un clásico, lo sé Voy a ser sincero Yo creo que la Predaplanta no tarda en metarla De que solo una Y vas a usar el efecto Obvio, obvio que voy a hacer ese efecto, mi amigo Y vamos a usar los monstruos para... Ay, no, que si no puedo hablar Debo dejar de fumar Demonios, se me olvidó que había niños que pueden ver, estar viendo mis videos Olviden eso último, amigos Vamos a seguir con el destierro de monstruos Con... Vamos con el Ciberdragón Y el otro Ciberdragón Son Ciberdragones Mientras que estén en cementerio Así que es correcto el nombre que le doy, eh Y... Lástima que no vamos a usar la nueva carta Pero vamos a usar a... Chimera Tech Y su habilidad especial Vamos a destruir una carta No, vamos a destruir la nuestra Pues no Es parte del proceso Quería que pasara eso, mis amigos Porque si la destruimos Desborde cibernético Podemos llamar otras... Otra carta que... Siempre y cuando sea parte del Ciberdragón Y esto fue una... Maravillosa jugada Así es Pocas... Pocas veces pasa eso Bueno, la mitad del tiempo Para así completar en un solo turno Acabar con todo esto Si es prácticamente ver el tablero Pero si usara cartas de juego rápido Pues... Sinceramente podría acabar con esto Pero... ¡Muvamos! ¡Muvamos! Vamos a atacar Ok... Este... Este... Este monstruo Se parece mucho... Al soldado del fulgor negro ¿No? Bueno, pues... Acabamos con el último ataque Y vamos a ponerla Así que... Es la última Y nos activó una carta de juego rápido Así que no hay problema Y... Vamos al siguiente duelo Así es Y vamos a darle vueltas Y vamos contra Situ Kaiba Así es Y esta vez sí voy a ganar el Piedra Pero si quieras Porque me voy por... La buena Piedra Y si gané ¿Entendieron? Piedra Eh... Bueno Tengo que practicar un poco más los chistes Bueno, vamos Y vamos contra... Situ Kaiba Que está usando el diseño de la PS5 Nótese Nótese Cuánta elegancia Cuánto dinero Cuánta burguesía Madre de Dios Y vamos con estos duelos locos Así es ¡Ay! Dije el nombre del canal ¡Ay! Que lo dijo ¡Ay! Ese monstruo está... Está letal Puede llamar al dragón Y al dragón... Bueno, aquí vamos Y nada más empezando Vamos a usar a... Nuestro... Soldado de la galaxia Lo descartamos Y ya podemos usar especialmente A otro soldado de la galaxia Y vamos empezando La cosa es acabar con Un solo turno Un solo turno Bueno, sería en el segundo turno Normalmente se aplica en el segundo turno Porque pues Eso es lo que dura Y eso fue una maravillosa jugada ¿Vieron eso? Enviamos a otro Llamamos a otro Y a... Vamos a llevar a Hearth Para que así podamos usar Su habilidad especial Porque vamos a llamar a otro Cibertrajón Siempre y cuando El soldado de la galaxia No lo vete No lo pongan por dos Vas a usarlo Obvio Obvio Que lo voy a usar Mi amigo Mi estima Como tal Pueden ver En un solo turno Puedes llenar el campo Puedes hacer juegos Puedes usar los que están En el cementerio Puedes usar Este Fusiones Fusiones Invocaciones X, Y, Z Actualmente En 2020 Pues Es como se juega Como se hace Normalmente era muy difícil A poner Incluso a uno Pero hoy en día Puedes llenar el tablero Incluso la mesa Del contrario De tu adversario Puedes poner los monstruos Ahí descaradamente Ahí Apuntando ahí en medio Yo no hago eso Porque no quisiera Que me la apliques Me estaría callado Vamos a usar La habilidad de Nova Siempre y cuando Hay un ciberdragón En el cementerio Quiño, quiño ¿Cuántos hay? Para poder Pues llenar Toda la mesa Ese dragón Está bueno En el hertz Es un clásico Ese que está ahí Porque le permite Puedes llamarlo Cuantas veces Pero Naster Sigue siendo Uno de mis favoritos Oh, sí Sí, sí Mi consentido Vamos a usar Su habilidad especial Para llamar a otro ciberdragón Y miren esa mesa Miren esa mesa Que ya se ha llenado De dragones Dragones por aquí Dragones por allá Ahora sí Se viene El chido Y efectivamente Viendo la única forma De acabar con eso Es con las trampas de mano Pero Miren ese tablero Eso aparte Que hay otros Que te permiten Llamar a un efecto Inmediatamente Cuando yo ya uso Al Nova Todos pasamos Al infinito Y realmente Monstruos en la mano Y monstruos en la mano Eso sería una desventaja Vamos a usar esta Y a esta se le llama Ah, eso se le llama Estrategia Así es Y que lo vimos Lo bueno es que Si tienes un plan A Te vas al plan B Plan C Y plan D Si se llegan a fallar Pero Actualmente Uno puede seguir Y vamos a usar La sobrecarga de fusión Descerrando dos Vamos a llamar a uno De tipo fusión Chimera Tech Ataca tres veces Y eso es una buena ventaja Pero con un poquitín De ayuda Se vuelve una máquina De matar Una máquina asesina Bueno No tanto así ¿Verdad? Pero Vamos a seguir Y si utilizamos Esta estrategia Con nuestra carta De desborde Ya saben Lo que va a pasar Guiño Guiño Así es Vamos a llamar A otra Una Para que Lo uso Para que revuelva Al mazo Y dos Pues Entendí esa referencia Del mazo Es Este Pues si se revuelve Al mazo Es una ventaja Más de que No te salga Algún monstruo O te salga Un briqueo Como el famoso Brick del caribe Guiño Guiño Entendí la referencia Miren que roto Absorbe su monstruo Y ya llenamos Nuevamente La mesa de monstruos Vamos a darles Un poco de ayuda A Chimera Tech Y jugamos Jugamos A atacar No Esta cañón Si tuviera Diez mil puntos de vida Pues sobrevivir No Ni es Ni eso Porque recibe más ataques Ahora si vas a recibir Lo bueno Kaiba Tipo diseño Playstation 5 Bueno vamos a seguir girando Y vamos a seguir Seguimos Y el último Vamos por la buena tijera Elige el papel Llegué tarde Oye suerte Oye suerte con eso Bye Parece que el viajero del tiempo Usa internet explorer Lo dice el mismo tiempo Que no puede Desactivar El windows defender Yo me auto Yo me auto Yo me auto paro Bien Autopare Bien Híjole Es Un monstruo De 6 estrellas De 6 estrellas Y aparte otro Y aparte un ritual Debe ser obra De los espíritus Chocorreros Ok Eso está Me parece un poco Excesivo y roto Pues algo roto Merece algo más roto Miren esa Me tocó la nueva Por fin voy a poder Usarla en un video La torre esa De iluminación Las ciberfaros Se oye bien locochón El nombre Pero mientras vamos a La habilidad Soldado de la galaxia Así es El soldado de la galaxia Vamos a usar su habilidad Y bueno vamos a acabar esto En un solo turno Así es Damas y caballeros En uno solo Aquí en el viernes El viernes de las junglas Aquí Será todo No A quien A ciberdragón O a ciberplanta A quien A quien Disculpen que me tarde Pero pensar correcto Es lo que hago Así es Para la estrategia Para nuestro Nuestro deleite Vamos a usar A la clásica A Nova Siempre y cuando Exista o haya Un ciberdragón En el cementerio Que yo tengo muchos Puedo llamarlo Nuevamente Tengo que desplazarlo Es un clásico Es un clásico Vamos a llamarlo Directamente Y así Volvemos a llenar la mesa Siempre y cuando Nuestro contrincante No tenga Alguna carta De juego rápido Y vamos a usar Por primera vez Así es Vamos a usar A ciberparos Pero para eso Necesitamos usar A Nova Nova Y llamamos A directamente Infinito Si llegan A destruir A Nova También tenemos El plan B De que podemos Llamar a cualquier Monstruo tipo Fusión Para que nos Nos auxilie Vamos a absorberlo Y eso A eso se le llama Estrategia Vamos a usar Esta jugada Chidísima Que me la aplicaron Una vez Vamos a usar A este Nasher Que nos permite Llamar a ciberparos Y vamos a usar A ciberparos Miren la nueva Hey 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 Chequense Watchense eso Ciberparos Funciona como Un tipo Fusión Así es Y vamos a llamar A uno potente Y eso No me lo nieguen Pero fue una Maravillosa jugada Así es Una belleza Oh my god Miren ese poder No son ciberdragones Pero se pueden llamar Ciberdragones Siempre y cuando Están en el campo El Uroboros Y el otro El Nasher Se compone de dos Vamos a enviar Otros dos Y ya saben Cual es la jugarreta Llamar a Seiger Y nuevamente Para poder llamar Al otro No se activó Porque ya lo habíamos usado Ah si No lo hemos usado Esto es real hijo Si se puede llamar Nuevamente Pero Podemos llamar A Nasher Pero no lo podemos usar Su habilidad especial Porque no tenemos espacio Y una Solo funciona Una vez Vamos a usar Si vamos a llenar la mesa Y vamos a usar A Uroboros Como tipo este Monstruo También Miren esa jugada Miren como se llena la mesa Miren como se llena la mesa Mi cuate Se llena bastante bien ¿Verdad señor alguilera? Bueno Vamos Con el último Y bello ataque Y Te voy a hacer picadillo Así es El último Y precioso ataque Miren ese Oh dios mio Oh si 4200 403 veces Puedo atacar Porque sacrificé A otros dos Y vamos con un último Atac Y se acabó Agradezco A Álvaro Cervantes A Jared A Benjamin Croquet A Enigma Y a Jared Gamer Pro Y a Qualix Gracias por suscribirse Al canal Recuerden comentar Darle like Y les dejo Dead Ciber Dragon Nos vemos para la próxima Chicos y chicas Bye Bye Chicos y chicas Cuídense mucho